Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video. Y después de actualizarnos ayer con las mejores noticias y curiosidades, en este viernes vamos a revivir una historia muy pedida por ustedes en los comentarios. La historia del Pipa Benedetto y su triste infancia que tuvo que superar para lograr cumplir su sueño. Sin dudas otra gran historia que se suma a nuestra lista de reproducción para ver en esta cuarentena con otros enormes videos como la historia de Boca Juniors, Racing, River Plate o de jugadores como Dani Osvaldo o Javier Mascherano. Y acordate que vos sos el que elige la siguiente historia en la caja de comentarios. Muchas gracias por el apoyo a esta serie y por todos los que comparten y se suscriben a esta gran comunidad que hoy está menos de 9.000 personas de llegar a los 600.000 suscriptores. Y vamos que ya estamos muy cerca. Así que bueno, ya sin más decir, mi nombre es Joaco y vamos ahora con esta gran historia de hoy. Darío Ismael Benedetto nació un 17 de mayo de 1990 en la ciudad de Berazategui, Buenos Aires. Criado en una humilde familia fanática de Boca junto a sus tíos y primos, sin muchos lujos la pelota era su principal entretenimiento. Y entre partido iba y venía, Matute, como le pusieron sus tíos por su parecido a Matute Morales, un conocido 9 del fútbol argentino, empezaría a tenerle más gusto a hacer los goles que a defender. Y eran tantos los que hacía que decidieron llevarlo a Independiente. El gran club que tenía cerca, donde los goles seguían llegando. Muchos dedicados a su mamá que no faltaba ningún partido, apoyándolo incondicionalmente en cada cancha, con el sueño que su pequeño hijo triunfe como futbolista. Y Benedetto quería cumplirle este deseo. Y a sus 12 años se destacaría en los Juegos Evita, un torneo que atrapa a todas las escuelas del país, en el que el pequeño goleador era una de las figuras, poniendo a su equipo en la gran final. Y su mamá, claro que esto no se lo iba a perder, y como siempre estuvo presente desde la tribuna. Pero fue ahí donde el caprichoso destino aparecería. Y aunque ganó el torneo, perdería a su mamá. Que lamentablemente mientras Darío hacía un gol, ella sufría un paro cardiorrespiratorio. Y a pesar de los intentos, no pudo llegar con vida al hospital. Y este sin duda fue un golpe durísimo para su vida. No quería jugar más al fútbol, no quería ir más a la escuela. No quería nada. Fueron meses muy duros para él y su familia. Pero la necesidad y la falta de dinero hicieron que rápidamente se ponga de pie y trabaje junto a su papá como albañil cuando solo era un chico. Y con la mente distraída en las construcciones, su abuela y sus tres hermanos lo ayudaron a salir adelante. Y junto con un hermano y otros amigos, formaron una banda de cumbia. Con el sueño de vivir de la música. Llegando hasta tocar en la televisión en varias ocasiones. Sin embargo, para muchos que lo habían visto jugar, era un desperdicio de talento que se dedique a la cumbia. Por lo que presionaron para que vuelva a jugar. Una decisión que le costó, ya que el fútbol era lo que más amaba, pero también lo que más le hacía acordar a su mamá. Aún así, fue justamente por ella que buscó revancha. Y recobrar la ilusión por el sueño de llegar a primera. Por lo que con sus familiares, se presentó con 16 años en una prueba en Arsenal. En la que sorprendió por su delgadez, pero su estado físico no fue un obstáculo para destacar con su enorme remate y cabezazo. Razones por las que quedaría seleccionado. Y ya con un equipo, el Pipa, como le dicen en Argentina a las personas por su nariz, decidió dejar a un lado la banda de cumbia y centrarse de lleno en el fútbol por su mamá. Aunque tuvo que faltar a alguno que otro entrenamiento para terminar de pintar o construir alguna casa. Aún así, rápidamente con un mejor entrenamiento y alimentación, Benedetto volvió a ser ese 9 potente y feroz que deslumbraba en Independiente. Reencontrándose con una enorme cantidad de goles que lo llevaron a debutar en la primera de Arsenal a sus 18 años. En un partido contra Boca Juniors, el club del que es hincha de chico. Y a los pocos partidos de su debut, se encontró con su primer gol ante Lanús, que de la emoción se lo dedicaría a su mamá. La persona que soñaba con vivir este momento. Y a pesar de este lindo presente, desde Arsenal, para que gane más rodaje y experiencia, lo darían a préstamo por un año a Defensa y Justicia para jugar en el duro B Nacional. En el que a pesar de esforzarse en cada entrenamiento, no se encontró en los esquemas del equipo y solo pudo convertir dos goles en 24 partidos. Y desde Arsenal, empezaron a desconfiar del 9, al que no lo veían preparado aún para el fútbol profesional. Por lo que lo volverían a dar a préstamo, ahora por 6 meses a Gimnasia de Jujuy. También de la segunda categoría. Una experiencia que Benedetto no quería desaprovechar. Sabía que su carrera podía caerse. Por lo que más motivado que nunca, aferrándose al sueño de su mamá de verlo triunfar, en un semestre convertiría 11 goles en 20 partidos. Y este rendimiento lo llevaría de nuevo a Arsenal. Pero, por un gran equipo que saldría campeón, el Pipa quedaría relegado y con muy poca continuidad, a pesar de sus esfuerzos en la semana. Hasta que llegó el 2013, el año donde el técnico Gustavo Alfaro le vio muchas condiciones, y valorando su sacrificio en los entrenamientos, decidió afianzarlo como titular. Una confianza que Benedetto se la devolvió con una gran cantidad de goles en el torneo, y en la Copa Libertadores 2013. Terminando el año con 12 goles en 36 partidos, y el presente del Pipa empezaba a florecer. Tanto sacrificio, por fin tenía sus frutos. Y esto, lo supieron ver desde el Tijuana de México. El club fundado, hacía solo 6 años, que invirtió casi 2 millones de dólares por el prometedor goleador de 23 años, que en un año y medio, convertiría 25 goles en 50 partidos. Que lo llevaron a ser hasta ese entonces, el goleador histórico del joven club. Un enorme nivel, que llamó la atención del campeón del torneo, el América. Uno de los clubes más grandes de México, que sin vueltas puso en la mesa a comienzos del 2015, 7 millones de dólares. Por el jugador, que hacía solo 5 años, era rechazado en la B Nacional. Y Benedetto casi al instante, se ganó el puesto de titular, y a toda la hinchada. Con una enorme temporada, destacando por ser autor de una de las remontadas más épicas de la historia de la Champions de la CONCACAF. Donde en la ida de la semifinal, el América caería 3 a 0 ante el herediano de Costa Rica. Parecía que todo estaba perdido. Pero en la vuelta, un Benedetto bestial, clavaría 4 goles para remontar la serie. ¡Una locura! Y esto, encima no era todo. Porque para la final, marcaría un hat-trick ante el Montreal de Canadá. Para ganar 4 a 2, y conseguir su primer gran título internacional. Que lo llevó a un mundial de clubes 2015. En donde a pesar de marcar un gol, América quedaría afuera en primera ronda ante un club de China. Aún así Darío cerraba el año como uno de los jugadores más importantes de México. Pero, llegaría el 2016. Un año en el que producto de sus lesiones, y del rumor del interés de Boca, el club de su corazón, dejó de mostrar ese enorme rendimiento. Y empezó a presionar a la dirigencia para dejarlo ir, a cumplir su sueño en la bombonera. Igual, antes de concretar este enorme deseo, el Pipa se dio el gusto de aparecer con un gol en la final de otra Champions de CONCACAF, para consagrarse bicampeón de Centro y Norteamérica. Y finalmente la dirigencia a mediados del 2016, aceptaría dejarlo ir, a cambio de 6 millones de dólares. Un monto pesado para Boca, que ayudó a pagar Benedetto con un millón de su bolsillo. Todo, con tal de cumplir este deseo. Sin embargo, el Pipa, a sus 26 años no empezaba de la mejor manera. Y a la semana de llegar, sin poder mostrar su calidad, tendría minutos en la eliminación de Boca, que en las semifinales de Libertadores ante Independiente del Valle. Un rendimiento, por el que la hinchada rápidamente empezó a cuestionar al goleador, que a pesar de un gol por Copa Argentina, tenía el arco cerrado. Y fueron semanas muy duras, hasta un 25 de septiembre, cuando todos sus goles se destaparían. Y ante Quilmes, marcaría un hat-trick con varios golazos. Y con estos goles, empezaban a llegar todos por cantidad, armando una temida dupla con Tevez. Pero, por desgracia, después de un golazo ante San Lorenzo, el delantero sufriría una lesión que lo dejaba afuera por todo lo que quedaba del 2016. Y su 2017, empezaba con un doblete ante Banfield, que ya llamaba la atención de Europa, que comenzó a preguntar por él. Sin embargo, el Pipa rechazó los llamados por su deseo de ser campeón, en el club del cual era hincha. Un deseo para el que serían fundamentales sus 21 goles en 25 partidos, con un doblete independiente incluido. Una enorme cantidad por la que sería ovacionado por la bombonera. Y estos goles sirvieron para que una fecha antes, se consagre campeón del torneo, y lo festeje con el resto de jugadores vestidos de fantasmas, chicaneando a River. Y con este título, empezaron a llegar ofertas concretas desde la Roma y el Milan. Y la hinchada, pediría como sea que se quede su goleador, que después de mucho tiempo, había hecho olvidar la ausencia de Palermo. ¡Pelima de nuevo, Palermo! ¡Pelima de nuevo, Palermo! ¡Pelima de nuevo, Palermo! Y en medio de este pedido popular, Benedetto a sus 27 años, había cumplido su gran sueño de ser campeón con el club, que eligió desde chico. Pero quería ir por más, y rechazó decenas de ofertas europeas, para apostar quedarse a conquistar la Copa Libertadores. Y para el segundo semestre, sus goles seguían llegando con dobletes ante gimnasia y tiro de Salta, Belgrano y Olimpo, que lo llevaron a ganarse la consideración de Sampaoli, que lo llevaría a la selección argentina, para jugar las duras eliminatorias rumbo al Mundial. En donde a pesar de no poder convertir, ayudó como titular a conseguir la valiosa clasificación a Rusia 2018. Y todo iba solo en su vida para el Pipa, que se apuntaba como convocado al Mundial. Pero ahí tocaría uno de los momentos más duros como profesional, porque en su mejor momento, cargado de desafíos e ilusiones, a fines del 2017 se rompería los ligamentos de su rodilla, quedándose afuera por 8 meses, perdiéndose el final de la Superliga, el arranque de la Libertadores, y sobre todo el Mundial. Un golpe durísimo para Benedetto, que estaba emocionado con jugar una Copa del Mundo. Pero todo quedaría por una desgracia en la nada misma. Sin embargo, con el apoyo de sus compañeros, buscó ponerse nuevamente de pie, para volver a las canchas en julio del 2018, y jugar un amistoso ante Independiente Medellín, en el que de amistoso no tendría nada, y tras una dura entrada, tuvo que salir lesionado, quedándose un mes más afuera. Y el físico y la motivación ya no eran los mismos. Aún así, en frente estaba la Libertadores, la razón por la que aceptó quedarse en Boca. Y en su regreso, a fines de agosto, ayudó con dos asistencias a ganarle 4 a 2 a Libertad por octavos. Pero, para septiembre, producto del esfuerzo en su recuperación, ante Gimnasia por Copa Argentina, tuvo que pedir el cambio a los 12 minutos del primer tiempo, provocando tensión en un Boca, que clasificaba la semifinal de Libertadores, y no quería perder a su goleador figura. Y cuando parecía que ya era descartado, Benedetto apareció en los convocados para enfrentar al Palmeiras en la Bombonera, en un partido muy cerrado, en el que Barros Esqueloto decidió mandarlo a la cancha en los últimos 13 minutos, que le serían más que suficientes para marcar un doblete, con un golazo incluido, festejando un gol después de casi un año, para ayudar a Boca a ir con ventaja a Brasil, en donde desde el banco, ingresaría en los últimos 20 para sellar un empate 2 a 2, y poner al Ceneise otra vez en una final. Pero, en frente se topó con River, en un duro cruce en el que igualarían en la ida 2 a 2, dándose el lujo de marcar un gol, y en la vuelta, en medio de un incidente en el Monumental, trasladada a Madrid, Benedetto abrió el partido con un gran gol ante Armani, quitándose toda la tensión, y sacando la lengua como festejo de bronca ante Montiel. Aún así, el Pipa sintió otra vez esas malditas molestias, y a pesar de intentar seguir, no le quedó otra que pedir el cambio para el segundo tiempo. Un momento frustrante, y más aún, cuando en cancha Boca terminaría perdiendo 3 a 1, quitándole de las manos su gran deseo de ser campeón de Libertadores. Y esta desilusión, sumada a sus lesiones, y considerando sus ya 29 años, provocaron que empiece a considerar una salida para cumplir otro de sus sueños, jugar la Champions League. Por eso, que después de un puñado de goles y partidos en 2019, en junio, aceptaría marcharse al Olympic de Marsella por cerca de 18 millones de dólares. Sin dudas, una gran venta para Boca, y un enorme fichaje para el equipo francés, que le otorgó la camiseta número 9. Y aunque le costó varios partidos adaptarse al juego, y sobre todo al idioma, para la tercera fecha el Pipa pudo encontrarse con el gol, y a partir de ahí, comenzaría a ser figura de un equipo, que tras el poderío del PSG, luchaba por el segundo puesto. Una meta de la que Darío sería fundamental, marcando 11 goles en 26 partidos, con un hat-trick incluido ante el Nims. Y con el segundo lugar, y 6 puntos de diferencia al tercero, a causa de la pandemia, el torneo francés sería suspendido a falta de 10 fechas, y el Marsella del Pipa se consagraría subcampeón, obteniendo el glorioso pase a la Champions, el último gran sueño de un Benedetto, que como vieron pasó por muchas cosas buenas, pero también sufrió duros golpes de la vida, quitándole primero el apoyo incondicional de su mamá, y después sacándole su mejor momento en boca, por una desafortunada rotura, que lo privó de jugar un mundial, y lo condenó a una cadena de lesiones, que le sacó lugar para luchar por la Libertadores. Aún así el Pipa siempre se puso de pie, por más duro que haya sido el golpe, aferrado a las alas de su mamá que lo protegen. Porque si algo aprendió desde chico, es que de la desgracia más profunda, también hay salida. Sin dudas, un enorme jugador con una calidad increíble, que ahora va por una de sus últimas grandes metas, dejar su marca en la Champions, el torneo más importante del mundo, para intentar hacer sentir orgullosa su mamá, esté donde esté. Y con esto nosotros terminamos esta historia de hoy, y lo que importa acá como siempre es vos, ¿qué opinás? ¿Qué te pareció la carrera del Pipa Benedetto? ¿Y creés que es el mejor 9 de la historia de Boca? ¿Sólo por detrás de Palermo? Decime tu importante opinión en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate donde no podés faltar. Y con todo esto nosotros nos vamos despidiendo. Espero que te haya gustado este video, y ahora nos estaremos viendo seguramente mañana, en un nuevo video. Mi nombre es Joaco, y nos vemos hasta la próxima. ¡Nos vemos y chao!